Yo quiero un amor salvaje, que seque de abrace y me deje sin efe. Que me haga perder la cabeza, que rompa la mesa y ensucie el mantel. Yo quiero un amor de letrina, saliva y orina, sudores y miel. Y quiero un amor colondrina, de un solo verano que duele después. Yo quiero el amor de una niña, de ojos dorados, de menta y limón. Yo quiero dormir en camas ajenas, a medias vestido, mirando el reloj. Yo quiero un amor de palabras, saliendo del cine, tomando café. Y dos amigas borrachas, echadas en las imas, labiendo mis pies. Yo quiero un amor de acetas, de manos cruzadas y contemplación. Y quiero el amor más berreta, mano en la bragueta, en cualquier vagón. Yo quiero un amor de primavera, y amor este verano que ni purifar. Y en julio encenderleñitas, y un rancho perdido a orillas del mar. Yo quiero un amor de una niña, y amor de una puta, y comerme el bombón. Yo quiero un amor en Bahía, en Córdoba, en Granada, y en San Borombón. Y volver corriendo a tu esquina, llorar en tus brazos y pedirte perdón. Y siempre volver a tu esquina, besarte en los labios, y morirte de amor.